Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos otro día más a Sergio Ávila Bolsa. Hoy vamos a analizar qué es lo que podemos esperar de los índices norteamericanos después de una semana en la que hemos tenido la activación de las coberturas por parte del ADN del NEISY. El ADN del NEISY ha perdido la línea de más 80 y eso nos indica que efectivamente pues que es una señal de que se pueden activar coberturas. Así que vamos a comentarlos y vamos a ver cuál es el análisis general de los principales índices norteamericanos. ¡Comenzamos! Bien, como podemos ver directamente aquí en la pantalla tenemos estos charts donde normalmente analizamos la amplitud de mercado, el ADN del NEISY, y vemos cómo después de haber estado varios días por encima de 80, bueno, pues lo que nos ha avisado es que ya ha perdido más 80 y normalmente cuando pierde más 80 lo que nos avisa es de que puede venir un tramo correctivo. Por lo tanto, acaba de comenzar un tramo correctivo. Sí que es cierto que el mercado no está cayendo mucho y el ADN está cayendo con muchísima velocidad. Eso normalmente es bueno porque si se llegase a situar por debajo de 20 muy rápidamente sin que el mercado caiga mucho, pues luego una superación de más 20 de nuevo nos estaría dando una señal de que podríamos volver a cerrar coberturas y podríamos volver a pensar en positivo. Así que, de momento, nos acercamos a dar más 50, 52,05. La pérdida de 50 sería la activación de una cobertura adicional y la pérdida de 20 sería otra cobertura adicional. Por ejemplo, esto podría ser un 10% de cobertura, esto podría ser un 20% y esto podría ser un 30%, tener un 30% finalmente de cobertura activa. Así que, bueno, eso es lo que nos está indicando que efectivamente la corrección ha comenzado. Así que vamos a empezar analizando el SP500, el índice director de las bolsas mundiales y vamos a ver exactamente cuál es la situación general en este caso del SP. Bueno, pues fijaros que tenemos la activación de las coberturas que se ha dado por aquí. Es cierto que todavía no ha perdido el soporte de los 3904, nivel clave, nivel de referencia. Lo más normal sería que lo fuese a atacar e incluso que lo terminase por perder. Si eso ocurriese, vamos aquí a plantear la situación, lo que podríamos ver es que efectivamente se ha perdido la directriz que une los mínimos crecientes. Si esto lo perdiese, pues nos podríamos ir a niveles de Fibonacci de todo el tramo de subida anterior y a partir de ahí, junto con la amplitud, podríamos tener referencias. La primera zona podría estar en los 3.866, siguiente 3.800, 3.796 y en extensión puede ser difícil que supere este 61.8 porque esto incluso podría ser el inicio de un primer impulso alcista para luego generar un segundo, ya lo veremos, si en este caso aguanta la zona de los 7.000, perdón, 3.724. Pero evidentemente sería muy mala noticia que lo perdiese. Entonces, bueno, habrá que vigilar esos niveles. Así que vamos al Nasdaq. Echamos un vistazo al índice tecnológico. El índice tecnológico Nasdaq, pues tiene algo similar. Tenemos un soporte en la zona de los 11.445. En caso de que la pierda, bueno, pues podríamos seguir pensando. Todavía tiene un doble suelo activo. Y aquí, bueno, sin caso de perder esta, pues nos activaría un objetivo teórico por ruptura de rango lateral. Entonces, bueno, pues tendríamos como referencias, posible referencia, la extensión de ese rango hacia el punto de ruptura, que sería, bueno, pues el entorno de los 10.810. Seguiría manteniendo la directriz alcista de los últimos movimientos que hemos tenido aquí, ¿no? Fijaros cómo más o menos llegaría, pues, a esa zona, ¿no? Habrá que verlo. Habrá que vigilar los 11.000, en este caso 445. Y también podríamos coger niveles de Fibonacci para ver referencias, ¿no? El primer nivel de Fibonacci estaría justamente donde ya ha tocado, 38.2. 50% lo tendríamos en los 11.285 y luego el 61.8 en los 11.075. Esa también podría ser una referencia clave, ¿no? De momento sí que es cierto que se ha activado la señal de coberturas, pero todavía nos han perdido soportes relevantes. Vamos a fijarnos en el Russell. Russell 2000. Aquí sí que tenemos también una especie de doble techo activo o de rango lateral roto por la parte inferior. Y en el caso del Russell, pues, lo mismo. Aquí sí que parece que las pequeñas compañías, pues, ahora mismo se ven más penalizadas. Y tendríamos el 50% de los 1.766, 61.8 en los 1.735. Eso podría ser los niveles a vigilar. Y por último, el Dow Jones Wall Street. En el caso del Dow Jones, que veíamos que iba con muchísima más fuerza que el resto. De hecho, ya ha llegado incluso a romper el máximo anterior. Bueno, pues, aquí tenemos que también se ha roto esa directiva Gista. Y, bueno, pues, lo que se podría hacer es lo mismo. Coger niveles de FIBO y plantear hacia dónde se puede llevar. Todo esto vigilando el ADN del NYSE, ¿no? Porque nos daría las referencias. Pero podríamos tener una corrección hacia el entorno de los 32.320, que sería justamente el 38,2% de Fibonacci. Y, aun así, no perdería la media a largo plazo. Así que aquí tenéis, este es el resumen del mercado norteamericano de los principales índices. Espero que pueda servir. Hasta pronto y buen trading. Un saludo. Gracias.